¿Estamos bien? El video Ah, el video Yo estaba empezando con las fotos Veo un videito Nos vamos a la ruta Se vienen unos lindos lugares El día de hoy Vamos que vamos Vamos a cargar combustible Y nos vamos a hacer ripio Esa Mirá el agua que llegó al Jano No, no Con eso no cruzamos el desierto Ni para la difunta Correa Le sirve eso ¿La viste los monumentos a la difunta Correa? Donde hay un montón de botellas de agua estiradas Ah, si, si, si Claro Es un homenaje a la difunta Correa Es una mujer que Es una mujer que Estaba cruzando el desierto con el bebé Se murió de sed Y el bebé se salvó Porque estaba amamantando de la mujer No, no A la Pachamama no le gusta Todo el plástico ese Bueno, nos vamos Llenos 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 de agua Llenos de combustible Bueno, bueno, bueno Acaba de asomarse la cordillera Que hermosura Que hermosura, por favor Que lugar Que lugar Que lugar, emocionan Emocionan de verla nomás La verdad que es mi lugar en el mundo Es majestuosa Y esto es Y esto es precordillera lo que se ve Nada más Ya vamos a verla De cerca Ahora De momento Para ir haciendo boca Nos vamos a ir para El cañón de la Tuel Vamos a ver cómo está el caminito ese Ese es un ripio Se ve hermoso los videos Y las fotos O sea que En vivo Tiene que ser Alucinante Bueno, mucho Viñedo por esta zona También San Rafael Tiene mucha Cultura del vino No hemos tomado un vinito todavía Jano no me acompaña mucho con el vino Y no tengo a Ceci Que es la La vinera La verdad que es un día Que estoy muy contento No sé si es ver la cordillera Ahí nomás Mucha gente que está yendo en bici Me imagino que Que debe estar bueno hacer este camino en bici Súper suave Apreciando todo Debe estar muy bueno Muchos viñedos Mucho turismo Alrededor del vino Ir a las bodegas Toda esa movida Nunca Nunca he hecho ese turismo Habría que ver Capaz que en una vez Hacemos Alguna bodeguita Muchos lugares Así puestitos Contra la ruta De venta de todo Desde aceite de oliva A quesitos Bueno De todo Esto debe ser En verano se debe llenar de gente Me imagino que A disfrutar del lago ¿no? Dejamos de ver los picos nevados Pero vamos a una zona también muy linda Comienza tramo de curvas Comienza tramo de curvas Ese cartel Nos activa todo Que lindo La que hay para hacer rafting Eso está bueno Pero claro esto debe estar seco Ah no no Tiene agua Que viene con agua El color del agua Que bueno que está Debe estar fría Se puede hacer rafting acá Si 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 Todo para el sur El agua Tiene este color De belleza Ahí estamos viendo ya el dique ¿Querías parar? No le mamá No le mamá Ah 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 Pero no paramos no Tremendo hasta Ahí como lo Lo contuvieron entre los dos cerros ¿Y en el costado o qué es? Debemos pasar por arriba creo Es en el costado de la montaña No sé qué será Sí, capaz que es para el IBE No sé, no, no sé, no sé Si alguien sabe, que lo deje ahí Jano habla de lo que está a la izquierda del dique No sé qué será Vamos Bueno, estamos trempando el dique ¡Tenemos un túnel! ¡Ah, qué lindo! Y acá iremos a pasar por arriba del dique en sí, ¿no? Otro más ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡No, no, 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 no! ¡Qué belleza, por favor! ¡Es hermoso! ¿Qué tal? Qué espectacular el dique este, ¿eh? Muy hermoso Muy, 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 muy hermoso Y ahí veníamos por ese caminito Pasamos los túneles Y ahora vamos a seguir todo para allá al fondo Que sigue el camino Y esto sale al Niwil Ahí hay otro dique La verdad que hermoso Época ideal para hacer esta zona Temperatura Temperatura 20 graditos Súper despejado Sol No, 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 no Hermoso Hermoso, hermoso Todo disfrutable No te apura el calor Ni el frío Para salir de los lugares Impresionante Janito ahí ¿Cómo está esto, Jano? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Viste que te traigo a buenos lugares? De catálogo, güey De catálogo De catálogo De De National Geographic ¿El caminito con los túneles? No, no No sé qué tanto propaganda le hacen al Gran Cañón, pero Bueno, no hemos llegado en realidad todavía No hemos llegado, pero Pero la verdad que no tiene tanta agua como este No Muy, muy lindo Muy lindo Sí, agua pura, pura Buenas Qué belleza y qué linda hora Para verlo Porque Todavía no está el sol bien alto Se aprecia espectacular Hermoso, 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 hermoso Buen día Buen día Buen día Qué belleza Bueno, ya dejamos atrás el dique Ahora vamos bordeando Y en teoría el camino ahora se divide A la izquierda volvemos a San Rafael Como quien dice Y a la derecha tomamos el rumbo al Nehuil La verdad que está hermosísimo para pasear Temperatura ideal El sol no te calcina De los mejores paseos que me ha tocado sobre la moto 11 y media 11 y media de la mañana ya Casi Tengo que meterle Un poquito de ritmo No hemos hecho ni 10 kilómetros Pero bueno Acá vas para Acá vas para el retorno Y acá vamos para el Nehuil La barra Muchos bolichitos acá Espectaculares Qué hermosura Alucinante Alucinante No se puede pasar por alto Ningún mirador Me ha hicieron un fueguito Tranquilazo No se puede creer esta belleza El contraste de colores En el fondo con la montaña rojiza Ahí los islotes El agua azul No, 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 no Muy, muy lindo Vamos Ahí seguimos subiendo un poquito Vamos a ver cómo se ve desde ahí arriba Una locura Hemos avanzado muy poquito Muy poquito Está muy entretenido Y ahora vamos a esperar que pasen esos vehículos Si no nos levantan toda la tierra No se puede creer Una fotito más Una fotito más Porque esto no lo vamos a ver todos los días Qué cosa sana Qué belleza Qué belleza No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Nada, nada Un motorcito a lo lejos Anda, a ver qué tal Ya, mirá la lanchita Que ya Un mirador más lindo Un mirador más lindo que el otro Qué belleza Y esto está muy empinado acá No, 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 no No, no, no No, no Ahí subimos Está hermosísimo Hermosísimo Muy bien Ahí nos pasaron todos los datos Muchachos Nuestra idea era ir hoy hasta Las Leñas Pero me recomiendan más quedarme en Malargue Bueno, mismo el soñado, si se consigue algo Pero es muy chiquito el soñado Y después mañana ir hasta Las Leñas Más tranquilo Porque dice que, claro, es carísimo ahí Es muy, muy, muy top Hoy nos lo tomamos tranquilos Disfrutamos bien este camino Que está bellísimo Lo hacemos suave Y bueno Mañana le dedicamos a Las Leñas También un camino que tiene nieve ahora Pero está impecable el camino Pero parece que está nevado a full Así que nos va a llevar tiempo Porque vamos a parar todo el rato Seguimos nuestro viaje Hacia el Niwil ¡Suscríbete! Mirá esta piedra Caprichosa el camino Acá se quiso quedar Muy bueno, muy bueno Mirá lo que es esto Vamos a asomar un poquito Esa es otra, otra, otro tipo de piedra No, no, hermoso Hermoso Hidroeléctrica Ingeniero Jorge Juan Carlos Riva Acá tenemos otro dique A ver si dice el nombre Más chiquito ¿Será el de la hidroeléctrica? ¿Será el de la hidroeléctrica? Estás hablando de estos hermosos lugares que tiene Esta es otra Niwil número 2 Pampa Energía Un nuevo túnel No veo nada con los lentes Ahí, ahí Ahí ya se ve la luz Tremendo Hay varios túneles Creo que es como el tercero que vamos cruzando Vean acá cómo está Para la acampada Qué linda Bueno, ya estamos muy cerquita del Niwil Ahí el arroyito corriendo Pero hay un poco más de agua acá La máquina Ya venimos Y hacia allá vamos Hermoso A ver si viene Janito Si le hacemos una toma Dándolo todo en el ripio La verdad que viene súper bien Pensé que iba a sufrir más este camino Pero el camino está bastante lindo Y la moto va bastante bien Se ve Si no estaría sufriendo más Eso Espectacular No se va el tipo Imponente Bueno, vamos a correrlo ahora Locura de lugar Locura de lugar Armar campamento acá Ah, no No tenemos el camping No tenemos el camping No tenemos el camping Qué pesado Janito allá arriba Nos vamos Que se va a cagar de calor Al solcito El solcito ya está picando Está picando lindo Mirá esas piedritas Parecen apiladas Eso es todo Erosión Nada más Agua y viento Parecido a las de A las de San Juan En Ischibolasto Qué belleza Acá se ven bien Hermoso 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 A ver qué hay acá Lugar para sacar foto Piedra De afilar Y ágata Con estas Vistas Tranqui No más De trajecito Y corbata Pasan los conductores Acá De los micros Cuánto te cobrarán Por traerte acá Hay un turismo Bastante caro En esta zona Qué lindo Que estaba Yepito No sé qué era Si saben Ahí lo dejan En comentarios Pero estaba Inmaculado A ver si no lo veo acá Yo lo veo Yo lo veo Acá va a pasar él Esa ganó Muy bien Seguimos avanzando Quedó en plena subida Vámonos más Un botito Una gesota Esta es la gesita Esa es la gesota Ahí bajando Dándolo todo En el serrucho Bastante bien Trabajar Yo necesito ir más rápido Porque si no me como Todo lo serrucho Es peor Ir suave En estos caminos Para mí 60 80 Ahí va súper bien Acá y arriba Acelera Peso para atrás Y acelera No tengo previsto Más ripio Pero bueno Yo busco después uno No te pongas mal No te pongas mal No No pero El serrucho Lo último Pero estaba lindo El serrucho Lo último De este Bien Bien Tengo que ir más despacio Sí, sí Está igual Bueno, sí Bueno Bien 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 Este es grande El Nihuit Ya suben las montañas nevadas Del fondo Para ahí vamos Hermosísimo Bien Estestés Bien 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 Gracias por ver el video.